Hoy recordamos la vida de uno de los jugadores más dinámicos de su era y quien ha sido una de las víctimas de los estragos que causa el fútbol americano. Junior Seau nació el 19 de enero de 1969 en Oceanside, California. Fue ahí mismo donde plantó los cimientos de su vida como deportista, destacando a nivel high school en el fútbol americano, básquetbol y atletismo. Después de graduarse tuvo que esperar para comenzar a jugar a nivel colegial al quedarse a 10 puntos en su SAT, un mínimo que se requería para ser elegible en USC. Finalmente jugó para la Universidad del Sur de California por dos temporadas en 1988 y 1989, registrando como troyano un total de 19 capturas, suficiente para ser considerado de manera unánime en el All-American. La NFL esperaba a Linebacker y fue en el draft de 1990 cuando fue la quinta selección de la primera ronda por los San Diego Chargers. Jugó 11 temporadas en San Diego donde se convirtió en un ícono y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Seau fue 12 veces Pro Bowl y uno de los jugadores más dominantes de la década. Pasó a formar parte de los Miami Dolphins entre 2003 y 2005, antes de anunciar su primer retiro que llegó en 2006, un 14 de agosto, pero cuatro días más tarde ya estaba de regreso, ahora con los New England Patriots, donde formó parte de aquel equipo que perdió su invicto en el Super Bowl ante los New York Giants. Llegó la hora de decir adiós definitivamente en enero de 2010. Dos años más tarde, llegaría la trágica noticia de su muerte. El 2 de mayo de 2012, Seau fue encontrado sin vida en su casa con un tiro de escopeta en el pecho. La policía declaró el suicidio en su domicilio de Oceanside. No dejó ninguna nota, solo una pieza de papel con su canción de country favorita, Qui End, Quien no soy. El motivo que llevó al exjugador a quitarse la vida no estaba claro hasta que se encontró que sufría encefalopatía traumática crónica, tal y como reveló el estudio de su cerebro que fue donado por su familia. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.